Música Hola, mi nombre es Cecilia Orellana, soy jefe comercial de tienda Peñaflor. Música Bueno, estoy a cargo del área de madera de tablero y materiales de construcción. Cuando estoy de turno de apertura, tengo que hacer, como bien dice, la apertura de la tienda, que requiere abrir todas las puertas, revisar que esté todo en orden adentro. Bueno, yo llevo 10 años en la empresa, partí como asistente administrativo, después encargado de abastecimiento y ahora ya jefe comercial, así que igual la idea es seguir creciendo y seguir a más. El equipo de Consormar con el que trabajo, bueno, es buenísimo, tengo un excelente equipo. La tienda en sí tiene súper buenos trabajadores, son todo gente, la mayoría vive cerca, son apañadores, se ayudan entre ellos, en verdad entre todos. Hola mi amor, feliz día de la madre, eres la mejor. Gracias mami por cuidarme y gracias por tolerarte. Gracias mamá por tu paciencia y por tu amor eterno hacia nosotras. ¡Feliz día! Qué hermosa, son mis bebés. Mi vida son ellas. Bueno, mi familia es mi pareja, que llevamos 13 años juntos, se llama Rodrigo. Mi hija mayor, que es Isidora, ella tiene 13 años, o sea, 12, Paco que tiene 23 años. Fernanda, que tiene 6. ¿Qué significan ellos? Ellos son mi vida entera, en verdad. Son un pilar para mí, y por ello estoy acá. Bueno, a todas mis compañeras de Consrumar, les quiero mandar un muy feliz, desearles un muy feliz día. Somos unas súper mamás todas, aperradas, animadelante, en esto de la construcción. Quiero mandarle un fuerte abrazo y un saludo a todas las mamás de Consrumar, desde acá, de la tienda de Peñaflor. Mucha suerte y éxito en todos los proyectos, y vamos que se puede.